...de qué es la nacionalidad, si bien el gran porcentaje de la nacionalidad es mexicana, también tenemos casos de hondureños, colombianos, americanos, y aquí ya vemos a detalle el tipo de nacionalidad, y pues si es hombre o si es mujer. Y esto al final nos arroja en una estadística por municipios, y que también se puede hacer un embudo para ver si solo vemos mujeres, vemos hombres o mixto. Estos son los municipios.